A mi desde ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasando mi reloj, que merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saber que mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, y el amor de tu caricia vas Con el sol de mi camino, tiendense en el destino Bastante más canfaro, que me quiera y me odia La gran canción que me calienta, necesito tu calor Y nos cantamos todos juntos Porque sin ti no hay aquí Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!